30 años para algunos son muy poco, para otras personas bastante, pero lo que podemos decir es que el tiempo que estuvo con vida José Santiago Campos Tubar fue el suficiente para dejar huellas que marcarán por siempre no sólo a su familia, sino también a sus amigos, empleados y todos quienes lo conocieron. Un joven amante de la música clásica, de sobrevolar los cielos, de practicar varias disciplinas del deporte tuerca, siempre responsable y ordenado en cada uno de los aspectos de su vida. Ese fue Santi, quien deja un gran vacío en todos quienes lo querían. Solo el día sábado que usábamos a volar, que me dijo, acompáñame a volar, como yo era el que lo acompañaba, donde él iba, me decía, siempre me iba a ver a la casa. Y él me dice, me dice, vamos, vamos, me dice, una sola vuelta, me dice. Y le digo, no, Santi, a la abuela, solo yo te espero aquí en el carro. Y él me queda viendo y me dice, pese, si toca morir, morimos juntos ahorita. Él era apenas, se levantaba todos los días, y él era el primerito que me llamaba, creo que me llamaba más que la novia. Y si le podrías decir algo, ¿qué le dirías? Que lo voy a extrañar toda mi vida, la pechuga. Así le decía yo. Porque me dejaste solo, Santi. Tú sabes cuánto te quiero, cuánto te amo como persona, como amigo. Espero que seas muy feliz, que a nosotros quedamos tristes, pero Dios nos va a dar la fortaleza para poder superar tu pérdida. Te llevaré siempre mi corazón. Y voy a hacer todo lo posible para que te sientas orgullosa de mí. Santiago, a tan corta edad, gerenciaba una empresa muy importante donde su forma de tratar, de estimular y de realizar observaciones a cada uno de sus colaboradores, lo hizo distinto, lo hizo especial. El trabajo en equipo era su forma de ejecutar acciones que lo llevaron a surgir en el mundo empresarial. La muerte de su padre lo marcó y le dio la responsabilidad de guiar uno de los negocios familiares. Él era una persona muy detallista. Gostaba que todo tenga un orden y un sitio. Y creo que esa era la parte fundamental del éxito que él llevaba como joven empresario. La organización. Él tenía un sitio bautizado para cada cosa. Si el computador estaba en esa esquina, ahí tenía que permanecer porque ese era el sitio del computador. Y así iba asignando cada cosa y por ende el resto de situaciones. Era una persona que no le importaba ensuciarse las manos. Si él tenía que pasar una herramienta, la pasaba. Se me vino a la mente cuando montamos una pequeña torre en la casa de la novia para distribuir internet. Y tomó una decisión. O sea, él tiene un poco de vértigo y sin embargo dijo, no, yo me voy a subir a la torre y voy a poner yo la antena. No, para tú, pequeño. Y subió. Lo más grande que Santiago me dijo cuando yo retorne a la empresa. Me dijo, Henry, no te confundas. Piensa como familia. Nosotros te consideramos como un hermano, me dijo, y piensa como familia. Lo conocí a Santiago desde los cuatro años. Yo ya andaba con su padre, Hermel, aprendiendo el tema de la radio. Cuando nació 96.9, Majestad FM. Y en el crecimiento, un profesional, un ingeniero. Y siempre impecable. De las cosas también que más recuerdo, en el carro de él no se podía comer. Ni siquiera un cachito. Y ese era el orden que él tenía en su vida. Desde pequeño, su característica fue ser responsable en cada uno de sus actos. Muy cercano a su padre, Hermel Campos, quien falleció hace siete meses. Y por quien desde entonces, siempre pensaba. Anhelaba estar junto a su progenitor. Era lo que comentaba a diario a sus amigos más cercanos. Fue ese amor incomparable de padre a hijo y viceversa, que cruzó barreras. Y fue más allá de la vida. Ahora, se encuentran juntos disfrutando el uno del otro. De los miembros de mi familia. De todos mis sobrinos, porque tengo muchos sobrinos. Era el hombre más ordenado, más disciplinado. Para mí, era un orgullo, porque con la pérdida de Hermel, Santi comenzó a tomar las riendas de los negocios. Y estábamos muy tranquilos, muy contentos, porque tenía ese liderazgo. Tenía ese don de gente de pedir un favor. Y todo, por favor, ayúdenme con esto. Era un líder, un líder joven, con muchísimas responsabilidades. José Santiago era muy poco expresivo, pero era muy leal, muy entregado a cada uno de sus seres queridos. Esa característica lo llevó a conservar amistades de años. Ahora, en su deceso, deja un mal sabor en sus allegados, quienes lloran su partida. Hasta el día de hoy no asimilo lo que está pasando. Es tan duro saber que un ser humano tan noble, tan sencillo, tan amable, ya no nos acompaña. Es duro. Créeme que yo, de tantas personas que he conocido, he visto en Santiago una persona con un corazón tan grande, tan noble. De las pocas veces que lo vi molesto, creo que fueron dos. Y todo el resto del tiempo siempre estuvo contento, siempre estuvo alegre. Siempre bromeábamos, porque me decía que él siempre quiso tener un hermano negrito. Y me decía mi hermano Mayniga. Para mí tiene una semblanza, como le he dicho a muchos de mis amigos, que es el único que no ha fallado. Es el que organizaba las cosas, el que nos reunía a todos. Fiel a su padre en sus principios, en lo que él le había enseñado. A dar lo mejor de sí, a compartir, a tener ese buen corazón noble. Compartimos muchas cosas chéveres. Yo a Santiago lo conocí desde la época que mis papás tenían la farmacia en todas las cinco esquinas. Y ellos tenían House Sport. Compartimos cosas bonitas. El hecho de ir a comer una salchipapa en las cinco esquinas que nos gustaba. Que nos reíamos recién con su hermano Andrés, que era gordito, lo molestábamos de bonais. Que subía por su canasta a su despacho de comida. Cosas así que, créeme que para mí Santiago va a ser una persona que me cueste mucho tratar de buscar a alguien como él para que llegue a ese espacio. Es un amigo que nos ha dejado marcado a todos. Y es que venimos a la vida con un fin. La muerte es lo único seguro que tenemos al nacer. El día de Santi llegó lamentablemente el 26 de diciembre, provocando una pena inconsolable. Nos dejó físicamente, pero a su corto paso entregó amor y cariño, que quedó marcado en cada uno de los corazones que lo aprecian. Bueno, los tres amores de él se basaron siempre en la admiración. El primero fue su papito Pepe, de quien siempre trató de calcar la impecabilidad que tenía y el don de ser humano, de llevarse con todos sus trabajadores y tratarlos a todos con el mismo respeto que trataría a uno igual. Hermel, su papá, su más grande inspiración, de quien siempre admiró su inteligencia y toda la capacidad que tenía de resolver los problemas que se presentaban. Por eso fue su papi querido y el Santi para Hermel su mijito, su mi mijito. Y me atrevo a decir que ahí sigo yo, de quien admiraba siempre mi memoria, que se la regalo para acordarme de todas las historias que cumplimos 12 años juntos. Y mi fuerza que hoy se la lleva, que la admiraba, hoy se la lleva y se la pido que me la regrese de a poquito. Perdón por no cumplirte tu sueño más grande y te perdono mi amor todo para que puedas ir en paz. Te amo. La muerte es algo que siempre nos intriga e incluso nos asusta. No sabemos cuándo podrá llegar, ni los sentimientos que desatarán en nosotros al tener que dejar de ver a un ser querido. Es un tema difícil de tratar, pero cuando este lamentable hecho toca nuestras puertas, debemos hacerle frente y asumir que la vida tiene muchas formas y que hemos aprendido mucho de quien nos dejó. De humildad, de sencillez, de un gran hijo, de un gran amigo, de un gran hermano, de un gran sobrino, de un gran nieto. Pero definitivamente considero que le pudo mucho más del amor de su padre que el nuestro, los que nos quedamos de acá sufriendo en tierra. Santiago era nuestro orgullo, nuestra satisfacción. Y en especial, verdaderamente mi esperanza cumplía con todo lo que nosotros queríamos. Es un fuerte dolor que sentimos toda la familia. Y lo dejamos partir para que se reúna en los cielos con su amado padre y su abuelito, dos seres extraordinarios que seguro lo esperan con los brazos abiertos. Le decimos hasta siempre, pues todos algún rato debemos reencontrarnos. Su madrecita, su abuelita, sus hermanos, tíos, prometida, sobrinos, primos, amigos y colaboradores, lloran esta inesperada partida, pero lo guardarán hasta la eternidad en cada uno de sus corazones. Descansa en paz. José Santiago Campos Tobar ¡Gracias por ver el video!